Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Calarca, departamento del Quindío Y vamos a hablar del tema de moda, del tema de moda en el campo y con la pandemia Que son las pequeñas granjas autosuficientes, agroecológicas, sostenibles Que han sido la alternativa para muchas familias que han estado en la ciudad Pero que tienen sus orígenes en el campo Que tienen ese pedacito de tierra allá comprado o heredado Donde nacieron, donde crecieron y que después por temas laborales y económicos Terminan desplazados a las grandes ciudades Llegó la pandemia y entonces verdad que nosotros tenemos allá una tierrita Consigamos el internet, consigamos los otros servicios Arreglemos un poquito la casita y nos vamos a vivir a la finquita Conclusión, buscar la sostenibilidad, la autosostenibilidad Aprovechar ese gran recurso que tenemos que es la mano de obra familiar Y ser todos los días más productivo para tener mejor calidad de vida en el campo Buenos días, estamos en la Granja La Esperanza Es una granja ecológica Y empezamos acá hace 25 años Iniciamos en Finlandia, Quindío En esa época en una finca donde vimos el gran problema que tenían los agroquímicos Especialmente en el manejo de la broca del café Y nos vinimos para acá, a esta granja A investigar en nutrición animal, vegetal y humana Yo soy ingeniero electrónico y soy experto en energía solar Esos fueron mis inicios Pero me dediqué a la agricultura y a la nutrición en plantas, animales y en seres humanos A partir de hace 15 años Y estoy investigando nuevas formas de nutrir y de arreglar las plantas, los animales y los seres humanos Cuando llegamos aquí al Quindío Iniciamos en una finca totalmente cafetera Y empezamos a investigar en café Y ahí desarrollamos la máquina de brocadora para el café Que se hace con química de gases Y yo vi que el uso de agroquímicos era funesto para la tierra y para las plantas Y para los seres humanos y para los animales Y resolví empezar a estudiar cómo producir café limpio o orgánico o sin químicos Porque la palabra orgánico implica muchas cosas A ver, esta granja se adquirió por el cambio que hicimos por la casa que teníamos en Bogotá Y yo estaba tan ilusionado con quedarme acá Que yo cambié esta finca mano a mano por la casa A mí no me interesó si la finca valía menos o valía más Y me vine para acá Aquí empecé a cultivar café y plátano Porque es la vocación de esta tierra Pero luego me di cuenta que es más hacia el banano que hacia el plátano Entonces cultivamos café Y cultivamos un café orgánico y limpio porque no teníamos problemas con la broca Empezamos a usar lo que yo había desarrollado en la otra finca Y el proceso del café aquí es totalmente limpio Lógicamente empezamos a tener algo que se llama biodiversidad Y fue que metimos banano, naranjas, aguacates, mandarinas Todo lo que se necesita para sobrevivir Aromáticas, flores También metimos todas las plantas aromáticas que existen Aquí tenemos una gran variedad de eso Porque creemos que la aromática es un cultivo medicinal Y que hay que promocionarlo también Y también tenemos yuca, racacha Bueno, tenemos todo lo que se requiere para hacer un zancocho Y tuvimos vacas, gallinas, conejos, ovejas Y ensayamos con todos los animales Y vimos la posibilidad de cambiar la parte de la ganadería, por ejemplo A una ganadería más productiva Y lo hicimos De hecho mucha gente trabaja con eso que yo investigué en ganadería Aquí llegué a tener 22 reces Ya no las tengo, ya no tengo ganadería Porque ya la investigación Ya quemé esa etapa, digámoslo así Ahora tengo También quemé la etapa de las ovejas Y me parecieron animales muy lindos Y los tuve durante unos años También quemé esa etapa Tengo en este momento solamente gallinas Y conejos También tuve caballos Pero tampoco me gustó tener caballos acá Porque la finca es muy pequeña Para tener animales grandes Y la otra es que los cultivos que tenemos Son muy productivos Tenemos inclusive guayabarazá Guayaba pera Guayaba dulce O sea, de todo lo que hay Aquí hay guanábanas Hay piñas Hay chirimoyas Bueno, todo lo que Hay hasta un árbol que se llama matazano Que da una fruta que es alcanforada Que es muy rara Y muy rica Tenemos de todo De todo Aquí hay badeas Hay granadilla Hay maracuyá Todo lo que usted quiera Aquí hay un poquito Y eso es para nosotros Para alimentarnos Y luego Empecé a investigar en el agua En cómo purificar el agua Cómo tener el agua de la finca limpia Cómo no enfermanos cuando tomamos el agua Y ahí vamos En ese proceso estoy No sufra más quitándose sus botas Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo Sin esfuerzo y sin riesgos Retire sus botas con facilidad Llámenos Y por sólo 40 mil pesos masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Para curar heridas y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Más carne Más joven Y de mayor calidad Con Blondia Quitan De Criadero Vista Hermosa Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De Laboratorios Colbet Creando Bienestar Controle moscas e insectos Con platos atrapamoscas Para distribución al por mayor Paquete por dos platos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades en el campo ¿Quieres distribuir Nuestros platos atrapamoscas En tu región? Llámanos y hacemos negocios Producidos por las maquinitas del campo ¡Señor! El ganado sigue desganado El curro de la ganadería Te entiendo Esto es un milagro No, es la sabiduría de Belamil R Que ahora viene en dos frascos Solo mezcla, agita Y aplica en el animal Encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar De todo para su Toyota Para la ranilla, huequera, secadera y fiel de garrapatas Emox B12 Un producto de Laboratorios Megabed Hacer estos modelos Empezarlos no es fácil Generalmente se necesita una persona bien cabecidura Y bien convencida de que este es el futuro ¿Por qué? Porque al comienzo tenemos que sembrar Sembrar para poder cosechar Empezar todos los procesos productivos Prácticamente a la vez El tema de la proteína animal El tema de las frutas El tema de las hortalizas El tema de los granos Todo empezarlo ¿Para qué? Para que dentro de uno, dos, tres o cuatro meses Ya empecemos a recoger lo que hemos sembrado Hay veces que estos procesos se hacen con platica Y hay veces que se hacen con el sudor de la frente Empezando de a poquitos Empezando muy lentamente Pero llegando a unos resultados bien interesantes Lo más importante La calidad de vida El bienestar familiar Y la unión de esas personas Que se van conformando en núcleos productivos No solamente dentro de la finca Sino también irradiados con todos sus vecinos A ver, estamos frente al banco de agua Este es el primer banco de agua Que se montó aquí en la granja Donde se albergan alrededor de 1.8 metros cúbicos de agua Que es llovida Y de aquí la pasamos al sistema de la finca Para bombearla y presurizarla Y que haya agua filtrada Purificada Y limpia en toda la finca El agua es llovida Es gratis O sea, el acueducto hay que pagarla Esta es de mejor calidad Y llega del cielo Y es magnífica para las plantas Entonces nosotros implementamos esta agua En el riego que hacemos en las matas Para que esas matas sean sanas Con mi familia hemos estado investigando Y con mis hijas Y haciendo cosas novedosas Para que la gente viva bien en el campo A ver, aquí recogemos el agua de los techos Y los almacenamos en las canecas de agua Que es el banco de agua Y también tenemos una piscina de 6 metros cúbicos Y tenemos otro almacenamiento De 2 metros y medio cúbicos más Elevado para darle presión Pero tenemos un sistema de presurización Con una pequeña bomba de medio caballo Que nos da 38 PSI Y nos presuriza toda la Todo el agua de la granja Eso lo hicimos Y nos ha resultado muy económico Y podemos utilizar un agua de una gran calidad Porque es agua natural, agua lluvia Y no trae ningún elemento químico Y aquí la podemos purificar La podemos filtrar Y volverla más que potable La volvemos apta para uso humano A ver, el filtro es un filtro común y corriente Muchas neveras traen un filtro pequeño Del mismo estilo Este es un filtro más grande Donde tenemos una fibra especial Que va a presión dentro del filtro Que solamente puede filtrar hasta 5 micras 5 micras, o sea 5 millonésimas de milímetro No puede pasar por esa malla algo más grande Entonces, ahí también tenemos unos donadores En el cual le inyectamos un producto Que se llama Bacuac Que es un producto que hacemos nosotros Que es para el agua Ese producto, al entrar en el contacto con el agua No permite que haya patógenos Como Echerichia coli Como Pseudomonas Como Salmonelas Monilias Amebas O sea, todo se desaparece Las bacterias no alcanzan a pasar por ahí Pero los minerales disueltos Si pueden pasar Que es lo que necesitamos Un agua rica en nutrientes Para las plantas Para los animales y para nosotros El agua que nosotros tratamos Lo hacemos sin cloro Filtramos Y utilizamos el Bacuac Y utilizamos una fuente mineral Que lo que hace es donarle al agua Minerales Y no quitarle minerales Y con el Bacua Eliminamos los patógenos Que puedan haber en el agua A ver, ¿qué pasa con el cloro? El cloro Es un producto Que es tóxico El gas cloro Es lo que elimina Las bacterias Y los parásitos Que hay en el agua Pero el costo es alto ¿En qué? En salud Porque el cloro Es cancerígeno Y además de eso El agua hay que flocularla Con floculantes A base de hierro O a base de 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 aluminio Y esos dióxidos de aluminio Y de hierro Al flocular el agua Producen polímeros Y esos polímeros No hay manera De sacarlos Del agua Esos polímeros Llegan al mar El gran problema De los corales En este momento Son los polímeros Que se usan En la descontaminación De las aguas Residuales Y de la purificación De las aguas De los acueductos Ahora Hay un problema Complejo Al descontaminar El agua Porque utilizan Una carga de químicos Muy alta Y resulta que No solamente No descontaminan El agua Sino que El agua Sigue con su mal olor Sigue con Las bacterias Porque lo que hacen Es sacarle los sólidos Que hay en suspensión Más las bacterias Siguen latentes En el agua O sea Aquí lo que producimos Con bacterias Puede llegar Al mar Y lo que Le decimos a la gente Es que es preferible Perder uno Vamos a darle un valor De uno Al sanitario Y de diez Al sistema De conducción Del agua Residual Y de mil A la pequeña Quebrada Y de un millón Al pequeño río Y de cien millones Al río grande Y de mil millones Al mar Entonces yo sugiero ¿Por qué no Perdemos uno O diez O mil Y descontaminamos El agua ahí Para que lo demás Quede limpio? Esa es la idea No Aquí hay que utilizar Elementos como petar Que no descontaminan El agua Sino que Ni le quitan El mal olor Sino que simplemente Le quitan parte De los sólidos En suspensión Y aquí lo que hacemos Es dejar el agua Absolutamente limpia Puede ser un agua Contaminada O puede ser un agua Lluvia La que sea Se puede Se puede Mejorar Mejor el desempeño Productivo y reproductivo De sus animales Aportando fósforo Selenio Sin Cobre y yodo Con gestagán De laboratorios SFC 26 años Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Complex .55 El antianémico Más concentrado Del mercado La evolución De los complejo B Contiene 550 microgramos De vitamina B12 Lo que asegura Concentraciones óptimas En sangre Un producto farmer Taller del ganadero Corrales Bretes Básculas Postes Y establos Facilita el manejo De sus ganados Y evite accidentes Dos generaciones Trabajando Para el gremio ganadero Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Botas Venus Las mejores aliadas Para el trabajo En el campo Adquiérelas En el 310 435 3666 Yo le hice excelente empresa Orgullo de mi nación Va sembrando compasión Y cosechando bendición No da leche ni para el desayuno El burú de la ganadería Claro como la leche Hombres y mujeres de campo Tranquilos Que volvió el amil R El reconstituyente de siempre Y en todo momento Que ahora viene en dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica en el animal Lo sabe todo Encuéntralo En tu agro veterinaria de confianza Salas de ordeño Plusagro Tecnología y rendimiento Para producir una leche Más competitiva Plusagro Su empresa de confianza Estas familias campesinas Que le apuestan al café Al plátano Al banano Al guineo A la yuca También pueden sembrar papas Si quieren A los granos Como frijoles Arveja Hortalizas Habichuelas Lechuga Repollo Cebolla Cilantro Y empieza a tener Una cantidad de productos Para el consumo Que a veces sobran Y esos se van Direccionados Hacia otros mercados El mercado inicial El trueque con los vecinos Sobra más Venderle a la vereda Sobra más Llegar a los mercados campesinos Que ahora están de moda también Donde los productores Llevan sus productos Para venderlos Directamente al consumidor A ver En este momento Estamos en la huerta De la granja Ahí tenemos acelga Tenemos brócoli Tenemos pimentón Tenemos lechuga Tenemos lechuga morada Lechuga romana Aquí tenemos zanahoria Allí tenemos cebolla Ahí tenemos otro tipo De lechuga Aquí cultivamos De todo un poquito Pero mire que La idea no es Tener todo apeñuscado Sino Que haya como Libertad Aquí no hay plagas Aquí utilizamos Biológicos para manejar Los gusanos Y los hongos Que dañan Las plantas Por ejemplo Encontramos Que el azufre El zinc El cobre El boro Y el manganeso Son fungicidas naturales Y uno prepara Con sulfatos Un fungicida Que se puede aplicar Muy suave Y las matas No tienen hongos Y se puede utilizar También minerales Que son insecticidas Y las matas No tienen insectos O sea De la naturaleza Nos da todo ¿Sí? Por ejemplo Con el pimiento Con el ají Con el ajo Podemos hacer Insecticidas naturales Y podemos También con hongos Producir insecticidas Que nos van a proteger Los cultivos Y ese conocimiento De los hongos Es un conocimiento Muy grande Es muy vasto Porque es muy complejo En los hongos Está una vida Diferente A todas las demás vidas Cuando llegamos aquí A esta granja Nos comprometimos Mi esposa y yo Y mis hijas A no utilizar Un agroquímico Para nada Yo prefiero perder Una cosecha A envenenarme yo A envenenar a mi familia O a envenenar El cultivo Y la tierra Es mejor perder Una cosecha A perder la vida Entonces Empezamos a mirar Cómo podíamos Desintoxicar la tierra Y lo hicimos Desde que tenemos Esta finca Hace 25 años Hasta el día de hoy Aquí no se ha aplicado Un agroquímico La tierra está Completamente Desintoxicada En esta tierra Por ejemplo Usted no consigue Una hormiga arriera Vienen De las otras fincas Aquí a buscar Qué comer Pero aquí no pueden vivir El medio Refractario Para la hormiga arriera El medio Refractario Para la garrapata Aquí no hay Garrapata No hay esos problemas Aquí tenemos Una finca ganadera Al frente Sin embargo Las garrapatas No pueden venir aquí El medio Es restringido Para esas plagas Que chupan sangre Por ejemplo Aquí cuando llegamos La zancudera Era proverbial La zancudera Y ahora no hay Un zancudo Ahora Uno puede estar aquí En un ambiente Completamente limpio Y sano Sin estar peleando Con los moscos Sin estar peleando Con las cucarachas Sin estar peleando Con las ratas Con las plagas Ya limpiamos El ambiente Ahora tenemos Los cultivos limpios Diseñamos El cultivo El producto Para eliminar La broca Del café Con una caneca Que trabaja Con química de gases O sea El café Cuando está maduro Produce metano Y ese mismo metano Mata la broca Así de fácil es Simplemente hay que Implementar El proceso Para que la presión Entre entre el grano Y mate la broca Ahora Usted no la va a matar Allá en el cultivo Que es lo que quiere Todo el mundo Porque van a envenenar El cultivo Porque no cogemos La broca Aquí y la matamos La broca Viene de todas partes Sin embargo Aquí ya la broca Se acabó también A ver Aquí tenemos un área De aproximadamente Yo creo que esto No alcanza a tener Los 500 metros cuadrados Y en 500 metros cuadrados Podemos cultivar Es más Nos falta todavía Terreno para cultivar Aquí Porque tenemos Mucho espacio Todavía para cultivar De todo hay aquí De todo hay acá Para comer Y es más Lo que nos sobra Lo vendemos Pero primero nosotros Primero comemos Acá nosotros Nosotros venimos Y recogemos Con lo que vamos a hacer El almuerzo Y listo Y nos fuimos ¿Por qué? Porque la idea es Primero La nutrición De la casa Y lo que sobre Se puede intercambiar Se puede vender Se puede Hacer trueque Con otros Bueno Se puede regalar Al que no tiene Esto se abona Como es una huerta Se abona Cada ocho días Con un abono Que producimos acá En el compostaje Nosotros tenemos Compostajes mineralizados Especiales Para este tipo De huerta Entonces No necesitamos Salir a comprar Abonos A ninguna parte Hacemos los abonos Los aplicamos Hay abonos Que se aplican Cada ocho días Otros que se aplican Cada quince días Otros que se aplican Cada mes Pero dependiendo De las necesidades De cada planta ¿Sí? Por ejemplo Los árboles Tienen un abono Muy diferente A las hortalizas Esto se abona Como si fueran bebés Y los otros Se abonan Como si fueran Adultos ¿Sí? Y lo mismo Lo mismo Algunas plantas Requieren Algo Que no requiere La otra planta Entonces Somos conscientes De qué tipo De nutrición Necesita cada planta Para darle ¿Sí? A ver Como tenemos Insecticidas biológicos Podemos aplicarlos Inyectados En las plantas Entonces nosotros En el plátano En el banano Inyectamos Fungicidas E insecticidas Biológicos Que no permiten Que ningún insecto Nos toque Una mata de banano O una mata de plátano Aquí en la finca En la granja No hay un picudo Ni para remedio Que es el problema De todas las fincas De plátano Y de banano Aquí no hay Aquí puede aparecer Una enfermedad fúngica Como la cigatoca Y no perdemos Sino la planta madre No perdemos las hijas O un problema Como el fusario Un R4 Perdemos la mamá Pero no perdemos Las hijas Y no perdemos El cultivo Aquí Aquí no hay problemas Porque las plagas No se vuelven Crónicas Ni graves Y no hay problemas Agudos Con nada de eso Después de 18 años Paisagro Sigue creciendo Nuestra nueva sede Avenida NQS Con calle 70 Costado Oriental Visítenos Para atenderlos Con la dedicación Y profesionalismo Que usted se merece Paisagro 18 años Nueva sede Un gran equipo Al servicio del campo Controle moscas e insectos Con platos atrapamoscas Para distribución Al por mayor Paquete por dos platos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Complex .55 El antianémico Más concentrado Del mercado La evolución De los complejo B Contiene 550 microgramos De vitamina B12 Lo que asegura Concentraciones óptimas En sangre Un producto Farmer Evite pérdidas En la siembra Y cosecha de arroz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas Del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente Producto Las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Cosechadoras de arroz Ultrarápidas Marca Lobol Eficiencia Rendimiento Calidad del producto Y robustez Con el respaldo De Tracto Comercial Los invitamos A nuestras sedes En Bogotá Villa Vicencio Villavicencio Yopal Somos Usbarna El motor Que impulsa El progreso Del campo Desarrollamos Productos Con la mejor Tecnología Pensando en el avance Del sector agrícola El bosque Y el jardín Somos confianza Somos la fuerza Del campo Somos Usbarna Hay muchas casas Campestres Pero casas Campestres Que sean térmicas Con paredes De 15 centímetros Libre de humedades Solo hay una Dinamicasa 60 años De garantía Aplican condiciones A ver Estamos aquí Al lado De las fosas De la materia orgánica ¿Qué hacemos Con esas fosas? Todos los desechos Orgánicos De la finca Van a esa fosa Las cáscaras Todos los desechos De las hojas De los árboles Todo lo que sea Orgánico Cae allá Ahí se les hace Un mojado Periódico Para que Los hongos Descompongan La materia orgánica Y ahí se mineraliza Con el agua Que se les aplica Se mineralizan Esa materia orgánica Para que El disiviado El humus líquido Salga puro de ahí Y el humus sólido Se muele luego En la compostera Y va como abono A las mismas hortalizas Que produjeron eso Y a los mismos árboles Y a las mismas matas De plátano De banano O sea Aquí no se pierde Absolutamente nada Todo hace un ciclo Perfecto O sea Comemos Y los sobrantes Van a la fosa Y en la fosa Se biodegradan Y luego se muelen Y se disivian Unos Y se sacan sólidos Otros Siempre estamos En un proceso De meter y sacar Bueno Todo lo que hacemos Aquí con las aguas Con los residuos Con los residuos Con los residuos sólidos Y líquidos Y con la forma Como manejamos Todas las áreas La Cámara La Cámara de Diputados De Armenia También nos dio Una mención de honor Porque somos una empresa Que hemos siempre estado Hacia adelante Con el progreso En el Quindío Y vamos inventando Y innovando Y mejorando Todo lo que estamos haciendo Siempre está en un proceso De mejoramiento Y mucha gente ya Nos conoce Porque De alguna manera Los hemos tocado En su salud En la salud de la tierra O en la salud De sus animales Muy buenos días Soy Luz Marina Gómez Soy la esposa De Fabio Aristizábal Ochoa Y en esta finca Llevamos alrededor De 25 años Produciendo Esta belleza De alimentos Que nos nutren Todos los días Porque de aquí Nosotros hacemos el mercado Y es lo que comemos A diario Los invito A que todos Los que tengan Un patio Que tengan Un pedazo de tierra Así no tengan Un pedazo de tierra Si no tengan materos Pueden sembrar Lo que ven acá Tienen una lechuga Tienen un brócoli En cualquier parte Pueden tener Una huerta pequeña Bueno Aquí les vamos A mostrar las huertas Que pueden tener En su casa En un balcón Si no tienen Un solar O si no tienen Un pedazo de tierra Pueden tenerlo En el balcón De la casa En esta huerta Pueden tener Cebolla Pueden tener Cilantro Acelga Perejil Plantas aromáticas Entonces la pueden tener En un apartamento Si dicen No, no tengo Un espacio Esta es para colgar Y esta también Es para tener En un solar Si tienen Un patio En la casa Aquí pueden tener Más plantas De toda clase Pueden tener Todas las hortalizas Aromáticas Que quieran Pueden tenerlas Todas Para el consumo De ustedes mismos Estas huertas En la tierra Ha sido preparada Con el compost Que tenemos nosotros Acá en la finca Que ustedes mismos También lo pueden hacer Porque les podemos Enseñar a hacerlo Es muy sencillo Con lo mismo Que tienen en la casa Con los residuos Que salen de la cocina Y mineralizar un poco Para que tenga Mejor productividad Esa es la tierra Los únicos cuidados Es que tenga Un poco de luz Que tenga Un poco de aire Y abonar Cada ocho días Como decía Fabio Allí en la huerta Si le entra De pronto una plaga De pronto una hormiga De pronto Más que todo hormigas O la palomilla Pueden hacerlo Con un biológico Que nosotros También lo proveemos Bueno Este se llama Tu huerta Tu go Que es una huerta Pequeña Para un apartamento Y entregamos El kit completo Está la base De la huerta Las plántulas Que quieran Nosotros se las podemos Ofrecer Está toda Cómo se debía Hacer la huerta Paso a paso Y todos los elementos Que lleva Para el abono Para el biológico Para las hormigas Y la teada En hormigas Este es para regar Y esta es una base De plástico Para que no chorree El agua Hacia abajo Este kit Se entrega Completo Con cuatro Con cuatro semillas Con cuatro semillas Totalmente certificadas Y orgánicas De varias cosas De lo que uno quiera De lo que ustedes pidan Les entregamos Las semillas también Cuatro clases de semillas No hay disculpa De verdad Todo se puede hacer Todo es posible Solamente es querer Y disponer el espacio Y hacerlo Nomás Y cuidarlo todos los días Como un bebé Y eso ha generado De verdad Un cambio de filosofía En la vida De las familias Porque ya no es La finca De ir a cultivar Para vender Sino la finca Para ir a cosechar Para ir a sembrar Hasta los niños Siembran Nosotros tenemos Aquí el hijo De Liliana Una de las colaboradoras De acá Y ella ya tiene Un semillero Aquí con el niño Que él mismo Lo siembra Y él mismo Va y vende Las plántulas Él tiene sus maticas Estas maticas Las está haciendo él Él solito Él hace el semillero Y luego trasplantamos acá Y él mismo las vende Entonces no hay excusa Bueno amigos televidentes Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera En nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal de YouTube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Al día de la noche Y en cualquier parte De este planeta Lo más importante De estos modelos De economía autosuficiente Y campesina Es la integración familiar Que es el gran recurso Que tenemos Estas familias integradas En la ciudad Las familias apenas Se puede Se disgregan Y cada uno coge Como su formita De buscar plata Y se olvidó Del núcleo familiar Acá no Acá todos trabajan Pero para la familia Para fortalecer Esa economía familiar Y cada uno Hacer su aporte En trabajo En tiempo económico Para que todos los días Se tenga mayor calidad De vida Bueno Nosotros les hemos contado Desde la despensa De todo lo que es La alimentación A base De Horticultura A base De las verduras De todo lo que cosechamos Allí De las plantas aromáticas Que sirven para Que sirven para la medicina También Y ahora estamos En la parte De los conejos Que es la proteína Que nosotros consumimos Y hemos visto Que es muy fácil De tenerlos Si tienen una granja O si tienen un espacio Como este que ven acá Es muy fácil Tenerlos Y ellos se reproducen Cada 30 días Entonces uno Tiene la alimentación De la familia Cada semana Puede consumir Uno o dos conejitos Y tiene la alimentación Tiene su proteína sana Además que nosotros No le aplicamos Ninguna clase De vacuna Ellos están Alimentados Solamente Con pasto Y con un poquito De concentrado Un 20% De concentrado Solamente De resto Todo es pasto De la finca Y como no echamos Agroquímicos Entonces el pasto Es totalmente natural Sano Por eso nosotros Somos una familia sana Gracias a Dios Y gracias a lo que cultivamos Nosotros mismos Que sabemos De dónde vienen Las cosas Sabemos cómo Las cultivamos Cómo las cosechamos Y sabemos Lo que estamos comiendo Entonces cada persona Debe saber Una persona dice No pero es que Yo como muy sano Yo como verdura Yo como fruta Pero usted no sabe De dónde es Entonces hay que averiguar Hay muchas partes Ya donde venden Donde hay mercados Orgánicos Donde hay mercados Limpios Y en la misma casa Como les decía ahora Pueden tener su huerta Aquí no tenemos olores De ninguna clase Nosotros Con el mineral Que hacemos Nosotros le damos Un poquito Al piso Y a los animales Un poquito de mineral Y ellos consumen eso Por eso Aquí no hay olores Aquí no hay olores De ninguna clase Aquí no se generan Patógenos Tampoco de ninguna clase Los conejos Están totalmente sanos Aquí no les da Sarna No les da nada Están sí En un sitio cerrado Pero abierto Al aire libre También tenemos Las gallinas Que nos proveen Los huevos Y son huevos También muy sanos También las gallinas Son solamente Con pasto Un poquito De concentrado Y nos dan Los huevos Todos los días Los que necesitamos A veces Por ejemplo Podemos vender Conejos Cuando la gente Viene Que quiere un conejito Se lo entregamos Listo Se lo entregamos Ya en piezas En partes Y si lo quieren Llevar Así como mascota También lo pueden llevar Pero la comida Es muy sana La comida Porque es una carne blanca No tiene grasa Entonces todavía Es mejor que el pollo El pollo Tiene mucha hormona El pollo Como lo alimentan Solamente con concentrado Y le aplican Sus vacunas Entonces Ellos tienen Muchas hormonas Además que uno sabe Que le aplican Hasta agua Para que pese más Todas esas cosas Entonces Es mejor uno saber Que se está comiendo Aquí los invitamos Nosotros tenemos En la página web Granja Ecológica La Esperanza Inbionovasas Y ahí nos encuentran En la página Con los productos Que nosotros tenemos Con toda la parte Agrícola Con todos los cultivos Con toda la parte De la huerta De la huerta casera De la huerta Para su apartamento De todo lo que pueden Sembrar en su casa Que pueden comer Pueden sembrar Su propia comida Y comer sano No es una disculpa No poder comer sano Que porque es muy caro Eso no es cierto Si uno mismo La siembra Y si uno mismo La consigue Usted tiene Muchos sitios Donde conseguir La comida sana Bueno Muy buenos días Hoy nos encontramos Aquí en la granja Ecológica La Esperanza Estamos en el municipio De Calarca En el departamento Del Quindío La granja queda Ubicada en la vereda Bohemia A cinco minutos Del casco urbano De Calarca Y también a cinco minutos De Armenia Es la vereda Más antigua Del municipio Y aquí contamos Con la maravillosa Experiencia agroecológica Que mantenemos Con mi familia Aquí en la granja Ecológica La Esperanza Me dedico a la siembra Al cuidado de los cultivos A la planeación También con mis compañeros Con los que trabajamos También aquí Los cultivos O las unidades pecuarias Me dedico también Y compartirles el conocimiento Y compartirles el conocimiento De lo que hemos aprendido Aquí en la granja Es muy bonita La experiencia que tenemos De relevo generacional Acá en mi familia Mis padres Tienen una experiencia Y una trayectoria Muy significativa Con su historia Aquí en la granja Con la historia Desde la energía solar Como comenzó Todo el proyecto Y ahora Con la vida En el campo El uso De los bioinsumos El no uso De los agrotóxicos Ellos De toda la vida Nos han compartido A mí A mis hermanas El conocimiento Que han venido Construyendo juntos Aquí en el campo Entonces Siempre nos hemos sentido Muy identificadas Y muy llamadas A seguir trabajando Por la naturaleza A seguir trabajando Creando un impacto positivo En el planeta En el mundo Cuidar el agua Cuidar los alimentos Cuidar la semilla Cuidar también Nuestra cultura Y nuestras formas De vida Entonces Muy contentas También yo creo De recibir este legado Por parte de mi padre Fabio Aristizábal Y mi madre Luz Marina Gómez Soto Bueno nosotros Yo creo que como jóvenes Estamos Ahorita preguntándonos Qué va a pasar En unos años Qué vamos a hacer En 10 años En 15 años En 20 años Con los estudios Científicos Con la misma realidad Que vemos Ante nuestros ojos Con el cambio climático Las precipitaciones Las sequías La falta de alimento La falta de oportunidades También en las ciudades Creo que Para todos Es evidente Que vivir en el campo Nos puede brindar Otras formas De vida Quizás un poco Más conectadas Con lo que hoy en día Queremos hacer Como jóvenes Que es vivir en paz Vivir en armonía Habitar el territorio Con alegría Entonces creo que Para la juventud Hacerles el llamado A que vivamos Más cerca del campo A que nos empezamos Nos empecemos a meter En estos cuentos De cómo surge el alimento El alimento no está ahí Abriendo la nevera Sino que el alimento Crece directamente En la tierra En el campo Así que acerquémonos A esas formas De producción En donde de pronto También vamos a encontrar Mejores formas de vida Formas para estar Más tranquilos Para incluso Desarrollarnos Como personas Como profesionales Así que Invitando a todos Los jóvenes A que nos acerquemos Más a la naturaleza Al campo A la producción De los alimentos Y a las familias Campesinas Que también tienen Mucho que compartirnos Y mucho que enseñarnos Debemos también Hacer una primera línea En el área rural Una primera línea Que se dedique A compartir el conocimiento A quitarle los agrotóxicos A las personas A que no utilicemos Más veneno A que no envenenemos Más nuestros alimentos Que luego también Llegan a las ciudades Y los consumimos También las familias Que viven en las ciudades Así que Empecemos a llevarle Al campo También esa revolución Pero esa revolución Bonita De la semilla nativa Del conocimiento Del campesino A campesino De recuperar Nuestros saberes Y de recuperar Esas formas De cultivar Que antes sabían Antes de que llegaran Los bultos De los agrotóxicos Antes de que llegara El matamalés Antes de que llegaran Los granulados Y todo eso Existía el abono orgánico Existía la minga Existía ese trabajo Entre vecinos Existía esa cooperación Entre todos los seres humanos Para buscar Cómo Cómo producir Nuestros alimentos Así que Volvamos a ese origen Volvamos a esas formas A ver Qué más queda Por recuperar Y por salvar Y bueno Qué más queda Por seguir compartiendo Desde el campo En Colombia Muchísimo Bueno También les cuento Que aparte De toda esa labor Que hacemos aquí En la granja Nosotros compartimos Con las comunidades Constantemente Y ahora me encuentro Como presidenta Del mercado campesino De Calarca Asumiendo Pues este reto Grandísimo Para mí como mujer Como joven Para apoyar A mi comunidad Para apoyar A nuestro territorio Apoyar a las familias Campesinas Del municipio De Calarca Y demostrarle a la gente Que tenemos Muchas cosas buenas Por mostrar Que queremos crecer Que estamos listas Para mostrarle También a las familias En las ciudades Que podemos abastecerlos De los alimentos Que cultivamos En el campo Así que También muy orgullosa Y muy contenta Y muy agradecida Por la confianza Que me han brindado Las familias Del municipio De Calarca Para asumir Como les digo Esta labor Esta representación Invitando también A los jóvenes A que se animen A asumir También esas posiciones Donde nuestras ideas Puedan ser escuchadas Donde podamos llevar Un impacto positivo También a nuestras comunidades Entonces Animarlos a todos A que de alguna forma Nos involucremos En los procesos sociales En nuestra vecindad En nuestro barrio En nuestro colegio En nuestra familia Con nuestros vecinos En nuestra vereda O en nuestro municipio Para organizarnos Para cada vez Que nosotros Queremos hacer algo Veamos también El reflejo En nuestra comunidad De que podemos Hacerlo todos juntos Y la unión Hace la fuerza Todos juntos Logramos cosas Que pueden impactar Más positivamente A nuestra comunidad Así que Muy contenta Con este reto Asumido Y con la confianza De que vamos A tener unos años Muy productivos En el mercado Campesino De Calarca La cita es mañana Bien tempranito 4 y 40 de la mañana Hora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra Tele Y RCN HD Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Sabino Repetido En la remain Hora El Cará Y infra solchen